qué tal amigos como están en este martes hoy vamos a conocer cuatro opciones de vehículos semi nuevos que pueden ser tus mejores alternativas a compra y te anticipo que tenemos un más de tres con un precio de venta muy accesible y muy interesante si lo comparas contra vehículos nuevos entonces sin más comencemos y primero tienes que suscribirte al canal por si no lo has hecho el botón está acá abajo y seguirnos en todas las redes sociales y en la descripción de este vídeo te dejo el link de todos los vehículos para que vayas a ver las fotos la publicación y te pongas en contacto con los diferentes vendedores y el primer auto es un sedan mediano que ya no se vende más como vehículo nuevo en méxico desde hace algunos años pero que realmente se manejaba muy bien tenía mucho equipamiento y era un vehículo llamativo y es este un kia óptima 2016 que cuesta 319 mil pesos el óptima un sedan mediano que en apartados interesantes principalmente la mecánica el espacio al interior el nivel de equipamiento pero sobre todo su precio de venta si lo comparamos contra sus demás rivales hablando de un accord de una última todavía encontramos un más a 6 entre otros productos este tiene una relación con su beneficio muy interesante y muy accesible para muchos consumidores básicamente por el equipamiento por la seguridad y porque realmente el desempeño del conjunto motriz era muy bueno se disfrutaba mucho manejarlo si tiene muy buena entrega de potencia y era un vehículo bastante confortable se dejó de vender porque en méxico los sedales medianos no son vehículos tan buscados y pues realmente las ventas no eran lo que se esperaba y lo mismo pasó con su primo hermano de junta pero como vehículo semi nuevo puede ser una gran alternativa a cualquier subcompacto cualquier subcompacto incluso medianos e incluso sedanes compactos o subcompactos porque por ese rango de precios 319 mil pesos te estás llevando un vehículo muy seguro un vehículo bien equipado como lo estás viendo al interior y que sobre todo te va a dar mucho por tu dinero hablando del espacio del confort y de toda la seguridad para tu familia porque son vehículos hechos principalmente para salir a carretera y transportar hasta cinco personas un que óptima que de hecho es el primer óptima que yo veo en diferentes puntos de venta de toda la república mexicana y te lo puedes llevar como modelo 2016 en 319 mil pesos el siguiente va a ser un favorito de muchos de ustedes y es este un Mazda 3 2020 que cuesta 360 mil pesos y tiene apenas 26 mil kilómetros el Mazda 3 un producto que a todos les gusta incluso a mí por el diseño al exterior porque a pesar de que es un diseño bastante sencillo luce muy bien y lo que me sorprende son las líneas del diseño no tiene ningún extra en la carrocería tampoco tiene líneas tan marcadas hablando de las de carácter ni la parte baja de las puertas ni la parte central y a pesar de esto se ve muy bien muy dinámico el diseño de codo en su máxima expresión principalmente en el frente con esa parrilla y un dato que igual no lo sabías es que únicamente los Mazda 3 hatchback la línea esta es en color negro porque los sedanes son bueno es una línea cromada este lo repito cuesta 360 mil pesos es 2020 y está en Tlalnepantla en el estado de méxico te lo recomiendo por todo lo que ofrece diseño refinamiento buena atmósfera buen nivel de equipamiento un manejo que es de los mejores hablando de los hatchbacks compactos porque sus rivales son un seat león también por ahí encontramos un kiaforte pero realmente pocos vehículos en el mercado mexicano hablando de los generalistas te ofrecen esta atmósfera al interior es un vehículo que me gusta mucho siempre que lo manejado lo disfrutado principalmente por lo que tenemos aquí dentro pero tú te lo puedes llevar puedes disfrutar un buen manejo una muy buena atmósfera y un auto que siempre que te bajes voltees a verlo porque el Mazda 3 sí creo que es de los vehículos compactos más llamativos actualmente del país no es el más amplio no pero sin problemas puedes meter hasta cinco personas en el interior aunque la segunda fila de asientos tres personas anchitas o altas van a ir un poquito incómodas únicamente considera ese apartado pasemos con un vehículo con un enfoque principalmente comercial pero que también puede cumplir de como vehículo familiar quizá por el presupuesto para la familia o vehículo de trabajo y es este nissan versa 2017 que cuesta doscientos diez mil ochocientos pesos este versa es por decirlo de alguna manera la generación pasada de este producto porque ahora se llama versa v-drive pero tiene ese enfoque utilitario principalmente y comercial y el nissan versa es el producto un sedán subcompacto que actualmente se renovó y que va a cambiar para los 23 aquí en méxico únicamente un facelift pero este te lo recomiendo por el espacio durante muchos años este nissan versa fue el vehículo más vendido en méxico y es que cuando llegó al país más o menos en el 2011 sorprendía por las dimensiones es un vehículo enorme y si consideramos que es un tan subcompacto parece entonces sobresalía también te ofrece una mecánica que no es la más competitiva pero es una mecánica adorable y muy bien probado en méxico y además en el equipamiento tiene apartados interesantes una pantalla que no es táctil volante multifunciones botón de encendido algunos puertos de carga y los cristales son eléctricos los delanteros en algunas versiones como en esta porque es la versión intermedia pero básicamente te lo recomiendo por lo durable que va a ser por el muy buen espacio al interior y porque es un vehículo que pocos dolores de cabeza te va a dar y que también es económico de mantener con el paso del tiempo y tiene un precio de venta competitivo porque más o menos como vehículo nuevo esta versión de equipamiento está por encima de los 255 mil pesos y bueno e incluso ya no se vende esta versión porque ahora el versabi drive es únicamente una versión más básica por su enfoque comercial considerarlo por el espacio por la durabilidad y por los apartados que te acabo de compartir lisa versa cuesta 210 mil 800 pesos y lo encuentras en eucalpan también estado de méxico y cerremos amigos este vídeo con un SUV compacto pero que tiene la capacidad de meterle hasta 7 personas y tienes un motor más grande la vas a disfrutar mucho mejor y es esta dutch journey journey es uno de los productos pioneros en méxico con esas dimensiones y esas características para este año más o menos bueno este producto llegó más o menos en 2014 esta es 2019 y cuesta 475 mil pesos porque porque es la versión gt con el motor más grande que se mueve mejor en carretera en la ciudad va a ser un poco gasa lona pero porque tiene la capacidad de meter las 7 personas y tienes un motor más grande la vas a disfrutar mucho más con toda tu familia te decía que era una de los pioneros porque en el año en el que llegó no había ellos compactos con tres filas de asientos únicamente si querías más espacio tienes que voltear a ver una minivan que son mucho más costosas o un SUV mediano con tres filas de asientos que también son mucho más costosas aquí por menos de 500 mil pesos te está llevando un producto muy bien equipado porque eso sí los vehículos de dutch siempre han tenido un buen equipamiento volante multifunciones botón de encendido una pantalla de 8.4 pulgadas con el uconnect aire acondicionado puertos de carga quemacocos asientos forrados en piel sintética entre otros apartados más tienes un motor que se mueve muy bien tiene una buena entrega de potencia tienes buen espacio y principalmente tres filas de asientos para todos los ocupantes que quieras meter familia amigos tus perros o simplemente transportar objetos porque los puedes abatir y ganar mucho espacio de almacenamiento en la cajuela dutch journey hay muchos journeys en las calles muchas journeys en la ciudad de méxico y en toda la república mexicana pero pocas en esta versión de equipamiento que fue una edición especial y pocas que se van tan bien cuidadas como esta así que la puedes aprovechar ya que cuesta 475 mil pesos es modelo 2019 y está en aucalpan estado de méxico considerarla por el espacio por la durabilidad porque ha sido muy bien probada en méxico y también porque por este precio de venta no te puedes comprar nada como vehículo nuevo con esas características estas dimensiones y lo que te busca entregar y bueno amigos con este journey cerramos las recomendaciones de hoy ya vimos al nissan versa vimos al mazda 3 favorito por muchos y aunque óptima que para mí es el vehículo más interesante de los cuatro que el día de hoy te compartí no olvides que en seminuevos.com tenemos muchos vehículos en el blog mucha información y también aquí en el canal de youtube para que tengas todos los datos y no te pierdas lo que constantemente trabajamos para ti sin más yo me despido pero no olvides que mañana miércoles tenemos más recomendaciones de vehículos en milagros y